No tengo miedo de morir Es imposible concebir Que mi alma y que mi mente Un día no dejen de existir Lleva toda mi vida Aprender de tu vida la misión La respuesta no hallaras en los libros Sino en tu corazón En tu corazón Lo mismo que el papel y que el cartón El libro que inspiro un día Tu corazón Tu cuerpo nace, crece, envejece Y desaparece Y desaparece Pero tu corazón es a tu ser Y bloquea la música Una melodía Que permanece viva Aún después que termina la canción En el resumen De esta Strength En la historia El Señor En la historia La historia La historia La historia En la historia En la historia En la historia Música Tú ya verás que mi paso en tu vida es igual a una introducción El tuyo por la mía y el motivo de mi tema de amor En este tiempo, en este espacio digo que mi nena sos Mañana seremos dos rayos de la misma luz Amor del mismo amor Lo mismo que el papel y que el cartón del libro que inspira un día Tu corazón, tu cuerpo nace, crece, envejece y desaparece Pero tu corazón es a tu ser Lo que a la música una melodía Que permanece viva Aun después que termina la canción Música 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 Música